Señoras y señores, bienvenidos a la reta de esta semana. Uf, viene el poder del pinche rap, de la pinche impro. ¡Lobo Estepario viene a la reta! ¡Yay! ¡A huevo, cabrones! Va a chicotear la p*** aquí mismo. Ya saben, traigo un equipo del mero barril, carnal, del chavo del ocho. Lobo, por favor, preséntame a tu selección este día. Mi primer seleccionado es un ícono del barrio. Movimiento Biker, rap por todos lados, la calle en persona, él es M. Malapé, locos. ¡Eso! Él juega de todo, carnal, todos jugamos de todo. Ya sabes que cuando juegas de pambolero de barrio, carnal, es de lo que te pongan. Ahí me ponían de portero por gordo, güey, pero bueno, ya estoy entrando en talla, güey, ya podré jugar de otras cosas, güey. No, chico, ¿quién más? Mi segundo es el buen César Palma, modificador corporal, salva matrimonios. El cabrón es una pistola, todo lo que es tatuaje, modificación corporal, es otra p*** y otra joya del barrio, cabrón, güey. ¡Ah, eh! ¡Y se siente cuando traen un músico! ¡Ya se armó el pique! ¡Velea de inválidos! Y mi tercer integrante es alguien que sí terminó la universidad. Teníamos que traer el estudiante de intercambio, ¿no? Porque era demasiado barrio y alguien iba a salir sin carteras de aquí. Entonces, él es Fito, que es nuestro jugador profesional, ¿eh? Fito, si estás aquí a la fuerza, darnos una señal. ¡Parpadea dos veces si necesitas ayuda! ¡Estoy en peligro! Perfecto, pues déjame yo te muestro a los míos que están más rudos. ¡A huevo! Desde pinche Coyoacán, lo más pinche pesado. ¡Puro la del Carmen ese! ¡La del Carmen! ¡Viene Manu Negrete Jr. ¡Papi, puro la del Carmen! ¡Puro la del Carmen a la verga! Y también tengo un pinche artista del pinche pincel de la tinta y demás que ha tatuado a hueyes más cabrones que han estado, inclusive en el reclusorio. ¡Sí es cierto! ¡Se llama Ari! ¡Ari! ¡Ari! ¡Aquí estoy! ¡Me hablaron de un tal lobo de este pario y vine por él! Mi cámara es esta, güey. Ah, sí, acá estás. Es lo que dije. Y también tenemos a Jaquemate, no con una, no con dos, ¡con triple T! ¡Con triple T! ¡Yo soy el Jaquemate, soy el güero con el flow! ¡Mis rimas peligrosas como lo era el Capón! ¡Yo! ¡Qué vamos, rap, güey! ¡Sí, sí, sí, sí! Ya lo tenía escrito desde hace un chingo, no se preocupe. Pues vamos a ver, este, si como la riman la meten. Y para eso los traje a ellos. ¡Ah, huevo, huevo! Entonces, bueno, son diferentes ejercicios, cada uno tiene diferente puntuación. Al final, el puntaje acumulado es lo que le da el triunfo a uno u otro. Es decir, si pierden un ejercicio no quiere decir que hayan perdido todo el partido, sino hasta el final los puntos. Al final, el que pierda, como dice el barrio, nos ponemos o se ponen para una fletada. Pierden ustedes, ejemplo, nosotros los castigados con un tiro cada uno. Tenemos que pegarles o meterles a la portería, sino cambiamos el lugar. Comenzamos con esto que se llama... ¡El tiro al aro del purgatorio! Pero salva matrimonios, güey. Eso es algo muy especial, güey, porque pone perlas en el pene, güey. ¡No mames! Sí, güey. Hacemos chacharas, pero pues en la pistola padrino. ¿Es como si fuera un consolador? Es exactamente un dildo de carne. O sea, es para dar placer a tu pareja. Sí, güey, sí, güey, es para... Completamente para... Por ejemplo, ¿cuántas me caben? Como una, yo creo. ¡Pero grandotota, güey! Es una bombocha. ¿Tú qué? A ver, ven. Yo nada más pongo tinta en la piel. ¡Ah, qué fresa! Son florecitas las que pongo. ¡Ah, pero ha tatuado anos! ¿Qué huele? ¿A quién? ¿Has tatuado un ano? ¿Anos? No, güey. ¿Qué es lo más rudo que has tatuado? Como arriba de la vagina. O sea, como en el monte Venus. ¡Ándele! ¡Tú penes y el vaginas! ¡Oh! Sí. Va, César. ¡Vámonos! ¡Uy, no la pierdas bien! ¿Cómo le mete? ¡Le mete mejor en cerinilla! Bien, bien, César, bien. Que se vea que tenemos huevos, ¿no? Venga, ven, Garik. Que no te intimiden. No, pues lo está intimidado. Venga, César. ¿Alguna vez está tatuado César o no? Sí. Sí, sí, sí. ¡Ah, en exclusiva! César dice que el lobo de este pario no es famoso, por eso no lo mencionó. De hecho, este vato me reconstruyó las orejas, güey. Ah, sí, sí, es cierto. Fue este güey el que trae las expansiones. Porque este güey trae unas expansiones acá cabronas. Yo hago todo ese desvergue, la modificación corporal, reconstrucciones y eso. No tanto tatuaje, más como yo hago más. ¡No mames! Reconstrucciones. Me quiero poner chichis también, te digo. Te podemos ayudar. A ver, yo sí quiero saber cómo reconstruyes, por ejemplo, de una expansión a que quede, porque no se te ve nada. Ponen, me das de cuenta que mira, esta sección de acá, solía ser la de acá, güey. Sí. Y esto de aquí estaba hasta acá arriba y vamos cortándola como el sobrante, lo que cuelga. Duela de fresitas. Andagua contra el tec, güey. Deberías así. Mira. ¡Uy, uy! ¡Ah! Nada, no trae nada. Pues los del SEA, pues es que son... Venga, Pito, no hay pedo. Son televisos, güey. ¿Qué podías esperar? Venga, Manuelito. ¡Eso! ¡Uy! ¡Me cagué! Se cagó, me cagué. Nos cagamos. Nos cagamos, ¿no, güey? Nos cagamos. ¡Uy, güey! Duelo de fresas. Estos fresas sí están muy... Están recios, ¿no? ¿Ya en serio de dónde los sacaste? Se me hace que lo voy a dejar que él haga la chamba y yo voy a intimidarlos a ustedes. ¡Chútale, jaque! ¡No seas idiota! ¡No, amigo! ¿Duelo de patinete? ¿Duelo de patinete? ¡Ah, son skaters! ¡Oh! ¡Bien, bien, bien! ¡Venga, Jake! ¡Oh, bien, amigo, bien, amigo! ¡La verga! ¡Bien! ¡Oh! ¡Duelo de patrones! ¡Wow! ¡Cuando pones las perlas en el pene... O sea, tienes que agarrar así... ¿O sea, no lo pones en una mesa? No, estamos... No, tú que se acuesta el valedor... Y ya yo ahí sobre él, ya voy haciendo toda la acción. ¿Tatúlo? O sea, ¿de qué? No, o sea, tal cual acostado y que lo tengan ahí acostadito. Ah, ya, ok. Si van a estar de pie o acostados... O sea, ¿y nunca te ha pasado que mientras lo estás tatuando se le pare? Eh... Y digas, ay, oye. No. Ninguna de las dos sucede. Ninguna de las dos sucede. Ninguna de las dos. Ninguna de las dos. Y realmente como se pone anestesia, güey, hasta... Ah, ya, ya. Oye, ¿y cuál es el material que le injertas? El silicón de grado implante, güey. ¿Como teta? Ajá, como las tetas, como este. Igual este pedo todo. ¿San silicón? Este cotorreo es lo mismo, silicón. ¿Puedo tocar? Sí, güey, dale, dale, dale. ¡Ah, me siento raro! No, no se vayan a enamorar. Vamos, ya 6-6, güey. Lo hicimos todas, güey. Increíble, güey. Quedamos por echarnos porras, güey. Ahora sí que me está llevando la que les debería estar metiendo, padrino. Seguramente alguna vez han jugado rayuela. Simón. Pero nunca han jugado la rayuela del infierno. ¡No te mames que esta va a ser! ¡Sí! A huevo. Vale, les voy a poner el ejército. La ronda de penales. Mira nada más cómo se le pega, mira. ¿Se queda? ¿No se queda? ¿Se queda? ¿Se queda? ¿Se va? ¡Espérate ahí, quédate! Se fue a la verga. Eliminado. Va el lobo este parió con su toque mágico celestial. Se mola la bola pelona. Campeón de Red Bull México. Aquí, hijo de la chistorra. No mames. Creo que si le atinó. No. Pero este no vale porque era ejemplo. A huevo. Ahí nomás para que sepan cuál fue la que pobló China, perros. La neta. Lo vas a meter más, Jakey. No mames, Jaque. Muchas gracias, hijo de tu puta madre. ¿De quién eres, güey? ¿De quién eres, Jaque? Tienes que sacar al blanco. Sí. Y va a sacar el blanco. No mames, no mames. Se pasó. Se pasó de lanza. Venga, Manu. Enséñales qué pedo con el toque. ¡Eh! 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 Viste los guaruras que había allá afuera. Venga, Manu. No mames, Manuel. Te fuiste a la verga. No mames, Manuel. Enséñales cómo funciona una verga perlada, padrino. Dale al blanco, César. No, no, al blanco. César. No, César. No, te faltan. A ver, yo voy a... Carajo con el blanco, padrino. Voy a eliminar al blanco, sí, güey. Ahí les va. Es como la vida real, güey. Ahí les va la... No mames. No mames. Te fuiste re bien a la verga. No, le ofrezco una disculpa, güey. Es que sí me intimida, güey. Me estoy tirando en el... ¡Ah! ¡Venga, venga! ¡Punto para Lobos! ¡Se rompe el cero! Llama más temprano, padrino, eh. Uno cero. Uno cero, papi, eh. Lobo, ¿en qué lugar vas ahorita de la... En tercero porque debo una batalla. Si no, ya todos me estarían pelando. No, voy en tercero, voy en tercero, güey. En tercero de la liga, carnal. Explícale, explícale, mientras corre el balón. ¿Cómo es eso? ¿Cómo funciona la liga, mi querido Lobo? Digamos que vas haciendo puntos dependiendo de tus victorias y tus derrotas. Hay jueces, ¿verdad? Sí, mon, güey. A veces no sabe ni qué pedo, pero... Pero, o sea, pues tenemos que aceptarlo, ¿no? ¡Toma! ¡Date cuenta que ese es uno de los jueces! Qué bueno que es el que juega cada semana aquí, güey. Si ganas directamente una batalla, güey, te llevas tres puntos. Ah, como el foot. ¿Hay empate? Sí, güey. La réplica, güey. El que gana la réplica se lleva dos. El que pierde uno. Si pierdes, así directamente, te llevas cero puntos, güey. Ok. Entonces son... Ahorita ya somos doce participantes, güey. Necesitamos hacer once batallas. Ok. Y vas sumando ahí tus puntos y... Y hay otra madre que se llama PTV, güey, que es lo que te califican en total, güey, de tu batalla. Ajá. Entonces hay batallas que, por ejemplo, en Argentina el campeonato se decidió por dos PTBs, güey. Empataron en puntos, güey, pero tenían, no sé, mil doscientos PTBs y el otro mil doscientos dos. ¿Un PTB que es como un remate? No, no, no. Es lo que sacas en todas tus batallas, güey. O sea, el puntaje de todas tus batallas en general. O sea, tú puedes ganar... Rima por rima, güey. Puedes ganar tres puntos pero ser una batalla de la verga. Ah, exacto, güey. Ya, ok. Exactamente. Y eso te da muy poco PTBs. Exactamente, güey. Ya, ok. O sea, hay batallas que se definen por PTBs y así, güey. Y pues eso está como que... Entonces ahorita hacen tercero. ¿Quién va en primero y quién va en segundo? Primero asesino, segundo va Raptor y tercero voy yo. Verga. Está chido, ¿no? Está bueno, güey. Mira tu valor. No, estás loco, güey. Estás bien pendejo. ¡Bien pendejo! ¡Bien pendejo! ¡Bien pendejo! Oye, los tres son de ellos, ¿no? Sí. Sí, sí. Los tres son de ustedes, güey. Sí, los tres son de nosotros, güey. O sea... ¿Quién tiene un PTB más grande? Dame un PTB. Dame un PTB. No, no. Muy bueno, güey. ¿Cuál mamón? Mira, ahí se queda. ¡Bien mace! ¡Bien mace! ¡A la pared, pendejo! No, no trae nada. No mames, se va a pasar de vergonia, eh. No, si lo va a dejar ahí, güey. No mames, deja la verga, güey. Si la dejas en la raya... No mames, pinche de garic, güey. ¡Punto para Lobo Esteparo y su pandilla! ¡2 a 0! ¡El barrio vive, padrino! ¡El barrio vive, güey! ¿Y quién va en primer lugar? Asesino. Ah, ya, chole, güey. Sí, no, ya, güey. Ya maten asesino. A Chile ya lo voy a picar, güey. Antes de subirnos, güey. Lo voy a picar. Oye, y cuando están ahí arriba y que se timan rimas pasadas de vergon, ¿nunca te has llegado a como a calentar decir, hijo de su pinche madre, ¿así se mamó? Pues no, güey, porque... Porque les grita... ¡Cállese a la verga! Que llevo, carnal, ¿no? No, 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 sí, güey. Pues es que entiendes cómo está el pedo ahí de que... Pues es como... Es como un deporte, güey. Es como cuando llegan en el fútbol, güey. O sea, aquí sí es el que se enoja, pierde. Simón. Échale, lobo. Esto es tuyo, padre. Uuuu... ¡Ay! Sí llega, sí llega, sí llega. Oye, yo no quiero... Yo no quiero amarrar las bajas, pero conozco un amigo que hizo burla de los, este... Freestyleros. ¿Qué estabas diciendo del lobo, Estepario? A ver. A ver. A ver. Haz tu imitación, del lobo. Yo no fui, güey. Haz tu imitación. Es su hermano, el wherever tomorrow. Esta vez una rosa, pero... ¡Oh, my God! ¡Wow! ¿Lo ubicas al wherever tomorrow? Es su hermano, ese güey lo hizo. Ese güey se puede. Venga, Manu. Ya, güey. Vamos a hacer un punto, no mames. Te fuiste a la verga. Desde aquí se está oliendo, güey. No, es cierto. No, cabrón. Se fue a chingar a su madre. Se fue a chingar a su madre, güey. Ahí está. Desde aquí te dije. Ve por tu valor, pinche. Manuel. No, ya me pones ahí, güey. Primero me is y luego me pones aquí al lado, güey. Mames. Yo no lo estoy empujando. No, señor. Yo no fui sequetranza, güey. Eh, güey, señor. Arik. Arik. Estuvo bien, estuvo bien, güey. ¡Pero ganó Arik! ¡Eso, Arik! Ganó Arik, sí, a huevo. A ver, superen eso. Ahorita. A ver. No. 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 ¿Quién va? Y vas a sacar al Arik, güey. Ah, no. No, pues no. No. Cámonos, bifito. Es ahora o nunca, güey. Yo los quiero mucho, mis amigos. ¿Cómo estás, güey? No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí está. Mira, cuando está asustado. Cuando estoy nervioso. Uy. Hijo de puta. Míralo. Míralo. No, hijo de puta. Toma eso. A la verga. Esto no dice nada. Lo que sigue está muy cabrón. No mames, eso sí. Lo bueno es que Cerbero es el guardián del infierno, ¿cierto? Sí, bueno. Bueno, pues toca el tiro con barrera del infierno. ¿Del infierno? Del infierno. Del infierno. No mames. Ea. Perro chico de su chico, mamá, güey. Muy bien, amigo. Se está sentiendo bien verga este güey, ¿eh? Duelo de gente con más oportunidades en la vida, ¿eh? Duelo de privilegios. Nada más para que no te vuelvas a meter conmigo, hijo de tu puta, ma. Como quieras, Monti. Vuelve a hacer otro punto, güey. A la verga le vuelve a dar ese güey. No mames. No mames. Joder, su puta madre. Alex viene. Tú viene en el diario. Se supone que te metimos para que eras la solución, amigo. La estás cagando. Eh, 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 eh. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Venga! Ya vieron si le metió. Que tranza, güey. ¡Ah! No mames. Muy buena, Monti. Eh, no hay pedo. ¡No mames! ¡Oh! Muy buena, güey. Muy buena, güey. Vino que intentaste. Voy yo con tres tijos de su perra madre. ¡A huevo! Pícalo, pícalo, Lobo. Píntalo, mi bro. Píntalo. ¡Ah! ¡Tapa la vida! No dejes que te intimiden, Jokoke. Nada más son tatuajes, güey. Es pura pinta, güey. ¡Mira! ¡Ah! ¡Nah, guaraloco! Ahí descuéntalo, descuéntalo. Enséñale, Jokoke. Enséñale, Jokoke. ¿Cómo se hace este business? Eso. ¡Oh! Buena, Jokoke. Venga, Lobo. Venga, Lobo. Era así. No, no. Como que sí le falta. Ya casi. Ya casi la pasas, Lobo, eh. Otra mojita ya, güey. No trae nada. Bien verga. No trae nada, güey. No trae nada. A veces, güey, no mames. Es uno aquí dándole. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Chido, chido, güey. No, estaba hablando. ¿Me puedes dar la hora, güey? ¿Eh? Es que no trae pila, güey. De verdad, mira. No, pero de tujón. ¿Eh? Son las 12, güey. ¿18? ¿Cambiamos o qué? ¡Eh! ¡No! ¡Baje! Yari. No mames. La va a cagar, mira. La va a cagar. No le pegues a Gerardo, güey. No, a ese vato, güey. Al chile, güey. No va a volver a jugar en su vida, güey. Madre, sí. Y al mismo torrado, güey. ¿Qué traen con el mismo? Pobre cabrón, güey. ¡Venga! ¡Vamos por el cinco! ¡No! ¡Nada! Falta uno de César, ¿no? Venga, César. ¿Te vas a ir en ceros o qué? Casi le rompe la madre al piso. Está llegando un refuerzo. Como sabíamos que había rap en esta reta, pues trajimos a uno, me atreví a decir, a uno de los mejores exponentes del rap en el mundo. Es un MVP y es, la sorpresa, el novato del año. Con ustedes, MC Pérez. ¡Qué pedo, mi banda! Muchísimas gracias por aquí, por estar aquí. Mira, yo la neta me siento bien contento porque la neta yo vengo bien drogado y yo también vengo bien pedo. ¿Quieres hablarle uno de tus refuerzos para que se una la reta? A ver, Abraham, ven, güey, ven, güey, pinche. ¡Ay, ya llegó! ¿Todo bien o qué? El bebote. ¿Y contigo qué? ¿Qué pedo, pa? Todo chido, pa? Todo chido, pa? No, no te... ¡Dones a madrazos! ¡Órale! ¿Qué estás diciendo, güey? Era de otro bebote. Todo lo de M's. Herman Ems. No la choques con ese puto. ¡Nada! Ya bien ardilla, ¿no? No trae nada. Ya, güey. Sí. 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 Ya. Bueno, ya. Pégame, pégame. ¡Eh, güey! ¡Puta madre a huevo, güey! No se quiere hacer más para atrás para que tenga más distancia. Pégame. 4-4. Ahorita va a valer madre. ¡Eso! ¡No! Ah, falta el tercero todavía. ¡Ah, no! ¡En la línea! ¡No nos sacamos, güey! ¡Ah, sí! ¡Sí, sí! ¡Ganándole un metro! ¡Esa! ¡Venga, güey! ¡Puta madre a huevo, güey! ¡Rota el empate, eh! ¡A huevo! Como mi jugador estrella. ¡Eso! ¡Ah! Sí, a huevo, a huevo. Recuerda tu ruca, carnal. Recuerda tu ruca para que la sigas calando. A que te me dice que todo lo que hago, 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 que todo lo que hago. ¡Está mal! ¡Cámarabra! Yo no sé por qué. Yo le echo muchas ganas. Era por ahí, era por ahí. Sí, estás calando apenas el balón, güey. ¡Ya, cállate! Rúpele su... ¡Dile cállese a la verga! ¡Ya cállese a la verga! ¡Cállese a la verga, puto! Mira, sí. ¡Ah! ¡Cinco, cinco! ¡Ya regresó el viejo Pérez! ¡Buena! ¡Buena! ¡Ah, me valió, verga! ¡Cambio, Víctor! ¡Ahorita esa ruca está con otro vato, carnal! ¡De huevos! ¡De huevos! Yo que tú iba a ver, ¿eh? ¡Viga! ¡Uf, uf! ¡Oh! ¡Seis a cinco! ¡Cámar a Abram ya, güey! Vamos a ver si Abram trae algo más que sueño. ¡Oh, gracias! ¡Puro sueño! ¡Puro sueño! ¡Ah, me vale de verga, güey! Ok, seis, cinco, pero todo puede cambiar porque los puntos son al doble en el siguiente ejercicio, que se llama... ¿Qué, güey? ¡Eres Marco Antonio Regina! ¡El aro! ¡El aro giratorio de los multiversos! ¡Woo! ¡Woo! ¡Se muerde! ¡El aro giratorio de la muerte! ¡Oh, mamá! ¡Uh! ¡Duele de discapacitados! ¡Duele de discapacitados! ¿Cómo no vas a querer robarlo a la voz, güey? ¡No, mamá! En su cara grita, ¡róbame! ¡Ay, a huevo! ¡Qué bueno que la agarraron contra el mano, güey! ¡Vale a Abram! ¡Vale a Abram! ¡Vale a Abram! ¡Ya se enamoraron! ¿Esa valió o no? ¿Esa cuenta o no? ¡No! 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 ¡Digo, no! ¡Sí, sí, sí! ¡Con Chample, padrino! ¿Cuántos años tiene ese güey? Porque sí se ve como de 15, pero que tomó un chingo de Nutrileche. ¿Quién? Tengo 19, carnal. ¡19! De hecho, su jefe, güey, este... Era distribuidor de Danonino e hizo un fraude millonario, güey. Se robó todos los trailers y... Y por eso. Y ahora le dicen el nombre Danonino, ¿no? Sí, güey. Danombre. Es que ese güey... Es muy rapero el Alex Montiel, güey. ¡Más Pérez! ¡Y! ¡Y! ¡Que chingues a tu madre! ¡Que chingues todo a tu pinche madre, Pérez! ¡Cámara! ¡Dice que te faltan huevos, güey! ¿Quién? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¡No, no mames! ¡Fue el chiquilín, güey! ¡Fue el chiquilín, güey! ¡Te disculpo! ¡Ajá! Voy con tres seculero. ¡Ay! ¡No mames! ¡Ese carnal que pido, papá! ¡Mira mi compa, papá! Te deja poner perlas en el pito. ¡Oh, no, güey! Se me cuelgan todas las noches. Así se se... ¡No, güey! ¿Haz de cuenta que los del pito, güey, son este pedo? Pero, pues, en chiquito... ¿Te imaginas bajar con esto? ¿Por qué hacen eso? O sea, a ver, respeto, pero... No, güey, no, sí, sí, no mames. Pon tú que en el pito de esa madre hasta te da... ¿Tú tienes en el pito? Esa madre, sí. ¿Neta? ¿Qué te dicen las morras, la neta? Pues, nada más tengo... Pues, mi morra dice que está chida, güey. ¡Namaste! ¡No mames! Ya casi me hubiera ya... Tú te metes en pedo si quieres meter en pedos a todos, pero... Esa una nunca se enoja. Nunca está de mala. Yo mal vibrando. Pero en algún momento, si te das un tiro acá... Pegarle... Siéntelo, güey. Es silicón, es silicón. ¿Cómo sientes a tu equipo en esta ocasión? La verdad es que son la mera pistola, carnal. Yo creo que... Si no lo logramos aquí, se va a ver abajo a vergazos. Te digo, a mí me seleccionaron de portero por pincho beso, güey. Entonces, estoy haciendo lo que puedo aquí, güey. Pero mi equipo se está... Sacando la verga, eh. ¡Nariz de perro gris, perro! Duelo de chinches, banda. Decía que sí, Montier. Sí, desde aquí tal vez veo. Uy, chequen ese. No hay pedo, no hay pedo. Vamos 8-7. Pero este duelo es a 20 puntos. ¿Y sabes dónde se va a definir? ¿Dónde? ¿Algo del infierno? No. Oh, mira. ¡El FUT TENIS del Purgatorio! ¡Uy, yo! FUT TENIS DEL INFINITO. A ver si está empezando, mi querido lobo. ¡Aficionados que viven! Ok, acá va Abraham. La pone. ¡Ahí está fuera! ¡Velas! ¡Punto para la gata! Eso no es nada, padrino. ¿Cómo estás haciendo? ¿Cómo estás haciendo? ¿Vale? ¡Mira! 10-7. Es que no saben controlar su fuerza, güey. Son como pinches Saiyajins, güey. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Punto! ¡Sí, llama más temprano, Alex! ¿Todo bien o qué? Todo chido, güey. ¿Tú cómo has estado, güey? Les contó. Y ando bien trabado, eh. Así que cuidado. Es que... No, no, no. Está bien, güey. A mí no me intimida, güey. No hay pedo. Ya. ¡No! ¡Le pesan las rastas, güey! ¡No manches! No hay pedo. Se está dejando el alma, güey. No hay pedo. Se está dejando el alma, güey. Se va a puchar el balón. ¡Ese güey! ¡Oye, dale de comer! ¡No mames! Ese güey se cae con el aire, güey. ¡Ah! Háganse con el pringo de changoleo. ¡Venga! 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 ¡Venga, señor! ¡Sí! ¡La siguió, güey! ¡No estés de pinche putarraco, güey! ¡De huevo! ¡Sí! ¡Pinche cacorrón, güey! ¡No mames! ¡Sí! ¡Sí! ¡Es de tu equipo, güey! ¡11-10! ¿Cómo vas a jugar luego este parión? ¡11-10! Ah, mira. En el momento en el que yo me meta, güey, le voy a pegar con el puro cuero de la verga, padrino. Y va a valer perrota, güey. Neta, güey. ¿Cuánto vamos? ¡12-10! ¡12-10! ¡12-10! ¡A la verga, güey! ¡Ey! ¡Tenía que votar! ¡13-10! Entre más la estén cagando... ¡Uno! ¡14-10! ¡14-11! Van a sacar el fresa del equipo. La saca. Kakemate, Hukoke, Alex. Y se le fue. ¡Manu! ¡Buenísima, buenísima equipo! ¡Qué buena! ¡Qué buena respondida! La primera vez. Venga, venga. ¡Vuelto! ¡Afea! ¡15-11! No, no, no. Va a volar la lenta... La pasó en día de muertos. Venga, Ja Kake... Venga, Manu! ¡Qué buena, Manu, que buen sabía! ¡Vuelto, el lobo! ¡El Diablo! ¡El Diablo! ¡El Diablo! ¡El Diablo! ¡El Diablo! Maldito malopatraker... ¡El Diablo! 15-11 Aquí también hay Huevos Sigue dice 16-12 Sigue 16-12 Lobos despeja 17-12 Al chino estoy viendo que estoy todo bien pendejo Y que bueno que soy rapero Aquí el pretexto Es que es grande 18-12 Sigue Sigue No Cesar Vamala Todavia se emputa Todavia se emputa 19-12 Ajale Sigue 1 que trancha Sigue 2 Uff Uff Fuera 9-13 Échale Échale Y Nada Con sueño Te pedo we No me pongas un violín Corto Uy Corto Venga Ese wey se le esta invitando Si Muchachos ganamos Lobo Estepario Muy bien Tienes un MVP por ahí Si no mi carnal acá se da el alma we Dinos algo hermano A mi se me prometió una torta Entonces Tenia que darlo todo Guajolo combo carnal Es asegurado wey para recuperar carbohidratos Eso chingao Lobo este donde te sigue la gente El final de la FMS Y tu disco que viene o no viene o que pedo Viene con todo carnal El otro año ya iniciamos con todos los lanzamientos del nuevo disco carnal Acabo de firmar con una disquera que se llama Cerca wey Ayer en Monterrey Entonces Y ahora si venimos con todos los poderes por ese lado Y pues las ultimas 3 jornadas de FMS se van a poner brutales carnal 27, 17 y 19 wey de Diciembre Diciembre Lobo.st O Lobo Estepario En cualquiera de todas las redes sociales Vale Estoy como Cesar Palma piercing O Cesar Palma en todos los lados y ahí me encuentran M Malafe en todos lados ya saben Arriba el barrio Si volvieran a hacer nacer en el barrio Aaaaaay Ops que duermen Que chingas a tu madre el Perez no? Eeeeh Que dijo? Que chingas a tu madre Ah eres mucho wey Adolfo de la F en cualquiera de mis redes Por ahí nos vemos Esenciados Jaque mate con triplete en todos lados Mucho gusto siempre Gracias wey un gustazo hermanos Que opinas de que te dijo que chingas a tu madre? No pues esta bien no? Cada quien de decisiones es libre pero pues que se vea No, 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 no me avientes, no están de mal lado. No, siganme en el OnlyFans, el Sacacacas3000, estamos a la orden, Eze Pérez, muchas gracias. Arroba soy Arik en Instagram, ahí les atiendo todo lo que he visto. Arroba Manu Negrete, también yo voy a tener un par de batallas ahí con este, no, no es cierto. ¿Cuándo el featuring, Globo Estefan? Cuando haga rap, güey. Oh, güey, tú eres Shakira. No, 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 no. ¿Qué tiene de malo, güey? Bueno, muchachos, nos vamos, no sin antes. El castigo del infierno. ¡No lo pueden creer! ¡De espaldas, de espaldas! ¿Así? ¿Así de huevos? ¿Quieres ver cómo chicotea la verga aquí? El que me dé se va sin carro. ¡Se pone Pérez! ¡No, la verga! El que se atreva a darme se va sin carro a la verga. ¡Oh! ¡Se quitó! ¡No, Lobo! ¡Vas a valer verga tú! ¡Se quitó! ¡Se quitó! ¡Se pone el pere! ¡Se pone el pere! ¡Ah! ¿Por qué se me sentó? ¡Ay! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!